El Akech Lo reconozco, valoro y respeto Lunes 4 de febrero del 2019 Tenemos el día de el viento Espectral Puluk Ik El quino día número 102 de los 260 quines del Solquín Disuelvo con el fin de comunicar, divulgando el aliento Sello la salida del espíritu con el tono espectral de la liberación Me guía mi propio poder duplicado El viento Ik Es el sello solar maya número 2 El viento es el aliento divino Es el espíritu Es la dualidad Nos invita A prestar atención a nuestra comunicación Cuando mejoramos nuestra comunicación Mejoramos nuestra vida Unos respiramos el aliento divino Otros lo exhalamos Es algo que nos mantiene vivos Que nos mantiene vivas El viento El viento nos invita hoy a prestar atención a nuestra dualidad Somos duales Reconocer nuestra luz Pero también nuestras sombras Las sombras Las sombras se encierran El mayor potencial de luz A menudo se nos condiciona A no reconocer las sombras A negarlas A reprimirlas Aquello que negamos Nos somete El viento Nos recuerda Que la espiritualidad Es una cosa Y la religión Es otra Porque se nos condiciona Que para ser espirituales Tenemos que ser religiosos Pertenecer a cierta religión Y solamente somos la religión O fuimos por un tiempo Que nos inculcaron nuestros padres La espiritualidad Es nuestra conexión Con lo divino Sin intermediarios No necesitamos intermediarios Ni un templo Realmente tener esa conexión Muchas personas Creen la idea de cielo e infierno ¿Verdad? Otras personas No creen nada Que te termina Y no pasa más Para los mayas El alma es eterna Encarna en un cuerpo físico Para recordar ciertas lecciones Cierta manera Hay ciertas lecciones Que solamente Aprendemos O más bien Recordamos En una experiencia física Estamos aquí Para experimentar Realmente Prestar atención A la dualidad Y bueno El tono Número 11 Que le acompaña Las dos barras Y el punto En maya Es el número 11 Buluc Espectral Y es la liberación Con el tono O número 11 Las dos barras Y el punto Soltamos Liberamos aquello Que no nos beneficia Que no nos ayuda Para alcanzar El propósito Que nos marca El humano Que ser más consciente De las decisiones Que tomamos Ejercer de mejor manera Nuestro libre albedrío Y lo hacemos A través De prestar atención A nuestra comunicación Y a nuestra dualidad Soltar Especialmente Creencias Que nos limitan No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Cuando cambiamos Nuestras creencias Cambiamos Nuestra vida Literalmente Un buen día Para realmente Soltar Alguna creencia Limitante Abrir nuestra mente Porque defendemos A capa y espada Nuestras creencias Son nuestras Y al ser nuestras Pues De alguna manera Las defendemos Practicar el desapego Hasta del desapego Mismo Al mismo tiempo Que estamos En el castillo blanco Norte Del cruzar Es muy importante Soltar Soltar Aquello Que nos frena Estamos en el año De la luna cósmica Sentir las emociones Pero no consentirlas Perdonar Tenemos una Una luna nueva Y las emociones Pueden estar A flor de piel Evitar El reprimirlas El tono cósmico Aceptar el cambio Trascender creencias Que solamente Nos limitan Y bueno En la cruz de oráculo Nos guía El Viento La energía Se duplica Por lo tanto Es más intensa Y nuevamente Prestar atención A la comunicación Cuando mejoramos Nuestra comunicación No es tan importante Lo que decimos Como lo que la gente Entiende Cuantos conflictos Se dan Por malos entendidos Y especialmente Por una comunicación No efectiva Entonces prestar atención La mayoría De las personas Realmente No nos comunicamos De una manera Efectiva El silencio A menudo Comunica más Que las palabras Un excelente día Para aprender A guardar silencio El silencio Es de sabios Pero la mayoría Somos emocionales Y reaccionamos Emocionalmente Inconscientemente A las situaciones Y hablamos Cómo nos sentimos Y luego nos arrepentimos Ha llegado el momento De ser Más conscientes Y responsables De nuestras acciones De nuestras palabras El viento Es la expresión Un excelente día Para realmente Expresar Todos A nuestra manera El tiempo Es arte Esta es mi manera De expresarme De comunicar Amo comunicar Amo compartir Esta información Que ha sido De gran ayuda En mi camino Y realmente Cuando comunicamos Y expresamos Realmente Del corazón Ayudamos A elevar La vibración También prestar atención A nuestra dualidad Somos duales Y no nos damos cuenta Especialmente De las sombras El kin análogo El don El don del día Es el don De la tierra Un excelente día Para pasar tiempo En la naturaleza Para caminar Descalzos En la tierra Conectarnos Enraizarnos Excelente día Para prestar atención A las señales Que se dan Esas aparentes Esas aparentes Casualidades Son sincronicidades Las cuales Tienen el potencial De cambiar El rumbo De nuestra vida Si es tu primera vez Viendo este video Definitivamente Es una sincronicidad Si algo te resuena Pues adelante ¿Verdad? Lo que no te resuena Suéltalo Pero si algo te resuena Pues continuar Escuchando Y viendo De qué manera Te puede apoyar En tu camino Mantenernos En el momento presente Es el único momento En la aquí y ahora La mayoría De las personas Estamos en el pasado En el futuro En vez de estar En canal central Estamos en canal De lista de compras De dramas familiares Etcétera El poder oculto Es el poder De la tormenta De la tormenta Eléctrica Ox Caguá La tormenta Es el sello solar Maya número Diecinueve Acá la tenemos Estos son los Veinte sellos Dragón Viento Noche Semilla Serpiente Lazador De mundos Mano Estrella Luna Perro Mano Mano Caminante Mago Águila Guerrero Tierra Espejo Tormenta Sol La tormenta Es el número Diecinueve Aquí la tenemos Y la tormenta Nos recuerda Que Canalizar nuestra Energía Son los cambios Es nuestra Autogeneración Después de las tormentas Que transitamos Ya no somos los mismos Si estás transitando Alguna tormenta Alguna situación fuente Mantente en el centro Del huracán Procura mantener Tu paz Y tu armonía Si puedes evitar Hay ciertas tormentas Que nos involucramos Porque Por creencias Por ejemplo En lo familiar Muchas personas Siempre están como En una telenovela Así fue Mi familia Por mucho tiempo Hasta que Bueno Trascendió Mi madre Porque ella Era muy Instigadora Le gustaba Crear Como telenovelas En verdad Entonces Bueno Entonces uno Se ve envuelto Y es como Que nunca Termina Entonces Canalizar nuestra Energía En actividades Físicas O artísticas Y aceptar El cambio El cambio No produce dolor Es la resistencia Al cambio Lo que produce dolor El cambio Es inminente Y estamos tiempos De grandes cambios Especialmente En este año De gran trascendencia De la luna cósmica El tono 3 Que le acompaña Es el servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Servicio a los demás Cuando lo hacemos Cada acto Es un acto De sanación Estos perritos Son adoptados Ella es maya Y tiene su hijo Que ya está más grande Que ella Que es pacal Y gracias a las personas Que brindan servicio Y apoyan De alguna manera Hay gente Que me ayuda Económicamente Porque comen mucho Y hay otros perritos Entonces para su alimento Es de gran apoyo Si deseas apoyarlo A precio Infinitamente Puedes visitar Factormaya.com Hay un enlace Con donaciones Y bueno El reto del día El quina antípoda Es el reto De El Humano Espectral Puluk El humano Es el sello Solar maya Número 12 Aquí lo tenemos De los 20 sellos Y el humano Nos recuerda Que somos seres Espirituales Teniendo una experiencia Física Humana No al revés Sentimos que Esta es la verdadera Realidad Este es el sueño Maya en sánscrito Significa ilusión Vivimos en el reino De maya Esto es una ilusión Realmente Esto va a pasar Porque es una ilusión Es un sueño Porque tuvo principio Cuando nacemos Y nos vamos Morimos El alma es eterna Y cuando llegas a entender Esto y eso Te da Pierdes todo miedo A la muerte Y todo Porque Si no crees en nada Bueno Es tu elección Pero Puede ser un poco Tormentoso Con la mente ¿No? Especialmente Que el ego No le gustaría Como dejar de existir Y va a luchar Entonces tu vida Se puede ver Complicada En muchos aspectos Y bueno El humano Son las decisiones Es el reto Es el humano Onda encantada Humano La onda encantada Del humano Aquí la tenemos Aquí va Aquí vamos Así va el sol Quien Luego va Terminamos acá Pero el humano Estos 13 días Empezó el 25 de enero 2019 Termina el 6 de febrero 2019 El humano Nos invita A ser conscientes De las decisiones Que tomamos Evitar tomar Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Como la mayoría La mayoría De las personas Somos emocionales Hacemos compras Basado en lo emocional Eso es lo que son Las ofertas Tu vas a un lado Y dices No voy a ir A la tienda No voy a comprar nada Vas caminando Y de repente Ves No unos zapatos Que dice 999 Tachado 799 Tachado 499 Tachado En rojo Hoy solo Hoy 99 Y aunque no te queden Te emocionan No puede ser Esta gran oferta Nunca son zapatos De marca Pero ni te quedan No, no importa Este Les pongo adentro Algo Al col Los hago Que los estiro Y luego Te los pones Una vez Dos veces A fuerzas Te molestan Te aprietan Los pones En el armario Y dices Un día Cuando bate De peso Y ahí se quedan Todo es emocional También cuando terminamos Alguna relación O algo Nos calentamos Y el ego El ego Siempre busca lo negativo Y es como un amigo Amarra navajas No es como buena onda Que te ayude Es alguien que te calienta La cabeza Que en vez de ayudarte Con luz Así es Es parte De esa personalidad Porque nos enseñan Que hay que aprender A ver lo malo De todo Como cachar Muchas personas Ven este video Por primera vez Y están pensando Ahorita va a decir Algo que lo voy a cachar Le voy a quitar Su teatrito Y cosas así Lo voy a hacer Ver mal Por eso son A menudo Los comentarios Haters De troles Y todo Porque es así Es el ego Y bueno Cada quien Pero recordemos Que atraemos Lo que vibramos Y lo que son Nuestras intenciones Entonces lo que le deseamos A alguien El mal Se nos regresa Dos veces Así es Y si no lo crees Eventualmente Te vas a dar cuenta Si no es que ya Te diste cuenta Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Y un video De 35 minutos Compartiendo información Personal Acerca de tus Dones La tendencia En tu dualidad Cómo integrarla Tus desafíos Tu propósito De acuerdo a una sabiduría Ancestral Ha ayudado a cientos De personas Literalmente Si te interesa Visita Factormaya.com O alguno de los cursos Que ofrecemos Acerca del Sol Quinto Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo El tenimiento En el camino En la queja Ayungunacú Evamaya Emago El tenimiento El tenimiento Que ofrecemos Gracias.